¡Hey! Muy buenas a todos amigos de YouTube, aquí es MamanT7 Y bueno, hoy les vengo a hablar de un tema que me interesa bastante platicarlo en el canal Y es el tema de los hackers en Minecraft De fondo no van a ver nada, van a ver un simple fondo negro Este video decidí hacerlo como especial de 200 videos en mi canal Lo iba a hacer con el trollino, pero bueno, decidí mejor hablar de este tema Así que vamos a ello Voy a hablar de todos los servidores en general, no de uno fijo, pero bueno Estos días he entrado a varios servidores y me di cuenta de que hay una cantidad súper excesiva de hackers Lo sé, muchos dirán que sí, que ya sabían Pero la verdad es que a mí me preocupa porque a veces no se puede ni jugar a gusto No se puede apreciar bien el juego por la culpa de estos hackers En sí no son hacks, es un simple archivo que te pone un cliente en Minecraft y ese cliente contiene trucos Trucos que de los cuales no están a favor de nosotros También en este video no pienso insultarlos Porque puede ser que ahora mismo me esté viendo uno Pero la verdad que este tipo de personas no sé qué piensan Para empezar no disfrutan ni del juego Y tampoco creo que se diviertan porque en sí es como una máquina que estuviera jugando por ti Lo que me da más pena, pero es que sí me da pena Es que hay hasta videos en YouTube de cómo utilizarlos Y la verdad déjame decirte algo a ti que estás viendo este video Si algún día vas a usar hacks O sea, por favor Por favor, ponte en el lugar de los demás En el tiempo que estuve jugando en los servidores Hice una pequeña gráfica y saqué el porcentaje total Jugué 50 partidas en diferentes servidores Como por ejemplo OCTC, MCSG, Cubecraft y DJ Play De estas partidas 37 de cada 50 Te encuentras un posible hacker Cabe mencionar que puede ser que no sea Puede ser que sea pro, etc, etc, etc Es bastante impresionante Pero lo hice porque la verdad es que me enfadé Y ojo Que no conté los demás servidores Pero de igual manera he entrado y hay hackers Por el lado de los YouTubers Esto es bastante denigrante porque al momento de que quieres grabar algo Viene una persona Y pum, usa hacks Ya sea para matarte o hacer otras cosas Y ahí es donde entonces la partida Se va a la basura Se los digo porque a mí me ha pasado He llegado a la conclusión de que este tipo de gente Son personas novatas O simplemente que no saben jugar bien Se cansan y deciden de usar hacks Todos empezamos siendo novatos Hasta yo Entonces, este, chicos La verdad es que Esta es una pequeña conclusión Que yo he sacado de los temas de los hackers La verdad es algo bastante pues No sé, es bastante No sé cómo explicarlo sin decir una grosería Es bastante malo Porque la verdad es que va a llegar un momento En Minecraft y en los servidores Donde uno se va a enfadar Y se va a ir O sea, se va de los servidores Más que nada la gente que se ve a los servidores Es por eso, por ese motivo Los hackers Este es mi punto de vista De este tipo de personas Esta es una pequeña reflexión De los hackers en Minecraft Me gustaría que compartieras tu opinión En los comentarios Y si el video te gustó Pues adelante Puedes dejar tu manita arriba Y si no te gustó Pues también adelante Estás en tu debido derecho De dejar tu manita abajo Así que pues nada Los veo en el próximo video Y pues la verdad es que Muchas gracias por todo el apoyo Que me están dando Los quiero Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!